Los matemáticos están indignados. Los únicos números que sirven son el 3, el 2, el 1 y a ganar. ¿Qué lo empezaba a hacer usted? Supuestamente iba a tocar la guitarra, pero me la olvidé porque salí muy apurado. Y toque con lo que tiene. ¿Eh? ¡Por favor! ¡Qué calidad de chirlar! Tortazo al hermano de Ringo. ¿Cómo le va a doler a Ringo? Un viaje hablando para 4 personas. 3, 2, 1 a ganar con Marley. Hoy a las 6 de la tarde por TTP.